Esa joven que es mi compañera de trabajo por casi 17 años, yo llego, usted sabe que yo soy un relajado, que yo soy un apresivo, ¡Hey! Pónteme de lejos. Ella está cuidándose ella y quizás cuidándome a mí. Y hasta este momento ninguno de los dos estamos infectados, gracias a Dios. Sin embargo, ella mantiene el cuidado y debe ser así, debe ser así. Entonces, yo también. Y ustedes que están en sus casas o donde estén, deben tomar en cuenta. Esto no es un, todos los días decimos, eso no es un juego. Ustedes están viendo que esto no es asunto de Luis Abinader y del Penco y de qué sé yo quién y de Fernández. No, es un asunto mundial, mundial. Y saber, Fabián, que gente que uno conoce, que en un momento determinado utilizó sus servicios. Por ejemplo, ayer, tristemente me enteré que un muchacho que había ido a mi casa, un muchacho joven, unos 40 años aproximadamente, había ido a mi casa al servicio del aire acondicionado, a darle mantenimiento y eso. Y ayer me enteré que murió y murió de COVID-19. O sea, no tenemos edad, no tenemos raza, no tenemos color, no tenemos riqueza o pobreza. Esto no mira nada y entonces por eso es que debemos cuidarnos y hacer la conciencia de que es por nosotros y por los nuestros. El Senado estará, ya vas a analizar, a conocer lo que le envió el presidente de la República, de la extensión. Usted sabe que hablaba con Joche ayer eso y hablábamos en el sentido de que hay un plan de desescalada de la economía. Entonces, si no se pone bajo este plan del cuidado, por lo menos en las noches, que es donde está llamado el toque de queda, el último escalón de ese plan lo tienen los centros nocturnos y eso. Entonces, hay que respetar. Con Dios delante, habremos superado ya otras etapas. Esperemos que así sea. El presidente lo dijo bien claro, que si no salíamos de la primera etapa, no podíamos ir a la segunda. Gracias a Dios, estamos en la segunda. Pero si no salimos de esta, no vamos a ir a la tercera. Y los casos se siguen dando. Y los reportes están. Mire, el que esté preocupado por elecciones, que se esté tranquilo. Ya, eso se ha dicho que si Dios... No, porque si usted va a un supermercado, usted podía votar y ¿por qué no? Correcto. Eso se ha dicho hasta la saciedad. El día 5 de julio, esa gente que tiene ese deseo y ese fervor, el día 5 de julio vamos a las elecciones. Usted irá con su cosa puesta, que tiene guantes, se pone su guante. Su macarilla es elemental. Ya yo le dije, es más importante que la cédula ahora mismo, la macarilla. Entonces, usted va a hacer su fila. Claro. Como usted va al supermercado. Va y vota y va a su casa, se quita la ropa y se baña. Y tranquilo, no va a pasar nada. O sea, ya yo creo. Y tenemos que ir a votar el 5 de julio. Sí, sí, eso sí. Tenemos que ir a votar. Es responsabilidad nuestra. Sí, sí, sí. Así como es responsabilidad cuidarnos de no infectarnos del COVID-19, es responsabilidad nuestra, compromiso nuestro, ir a votar el 5 de julio. Que se dejen de estar llorando, que están haciendo, que aprovechando. No, hombre, no. Mire, señor, ya. Con su voto usted habla. En este momento, ya el que va a votar por uno, ya lo sabe. El que va a votar por otro, ya lo sabe. Habrá en una cuenta gente que estén dando vueltas, pero ya esos son los menos, ¿eh? Porque este país está politizado. Ya la gente sabe que va a votar por este, por aquel, por... Ya la gente sabe eso. Entonces, que se dejen esa chercha. Que esperemos el 5, tranquilo. Ahora, que sigamos cuidando la salud. Claro. Que sigamos... Esto no es asunto de Danilo Medina, de... No, no, no. Esto es un asunto de cuidado a nuestra salud. El presidente solicitó, qué sé yo, cuántos días más. Debieran aprobárselo. Debieran aprobárselo. Porque ¿qué es lo que se está buscando? ¿Usted cree que, por ejemplo, es yo? A mí me gusta estar en la oficina esta tarde, o salgo a los pepines, doy vueltas. Muchas veces llego a mi casa hasta las 9 de la noche a cenar y a quedarme ahí. No se puede ahora. Ya desde las 6, ¿cuál que estás rondeando? Y ando con la perrita. Ok. Entonces, yo a mí no me gusta eso, pero yo me estoy cuidando y quiero que ustedes se cuiden también. ¿Vio a Margarita anoche? Doña Margarita. Margot. No, no le gusta que le diga Margot porque le recuerdan su mamá. A doña Margarita, la esposa del presidente Fernández. Y la vio con el jovencito, el líder de los jóvenes, muchacho. Ajá. ¿Usted no la vio anoche? No, no la vi. Ay, yo duré una hora. Yo vi un pedacito de algo que ella dijo con lo que estoy de acuerdo. A mí me gusta chequearlo todo. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, la opinión que tiene sobre Chayanne, el artista puertorriqueño. No, es muy moderna. La vi hablando de los reggaetoneros de Puerto Rico. Y le dice, muchacho, pero ella aquí habló de Vaqueró, de Mosa Lapara, que nacimos sin nada, que qué sé yo. Y ella entonando su cosa. Yo una vez compartí con ella en Chabón un concierto de Juan Luis Guerra. En Alto de Chabón, sí, en Alto de Chabón, compartí con Doña Margarita. Es una señora muy chula. Bueno, hay de todo en el programa, como siempre. Vamos a darle continuidad. ¿Qué le parece? Feliz día. Bendecidos todos. El ministro Gustavo Montalvo dio a conocer algunos permisos, ¿verdad? Flexibilizaciones de vehículos que pueden andar en el horario del toque de queda. Vamos a conocerlo en este reporte. Señores, bienvenidos. Sobre los permisos de circulación de personas en horario de toque de queda, quiero aclarar que esta excepción solo aplica a empleados de empresas que por su objeto deben laborar las 24 horas o que su trabajo durante la noche sea absolutamente necesario. Estos permisos también han sido otorgados a personal diplomático y consular, autoridades civiles y funcionarios públicos cuyas labores requieran trabajar más allá del horario permitido. Debo reiterar que el transporte de carga, mercancías y combustible puede transitar sin necesidad de portar un permiso. Los trabajadores que necesiten solicitar un permiso deben hacerlo a través de su empresa en la página coronavirusrd.gov.do y que deben ingresar con el SNC y código CLAS que usan para reportar a la Seguridad Social. Una vez realizada la solicitud, si es aprobada, se le envía un link con los permisos para cada empleado solicitado en un tiempo promedio de un día posterior a la solicitud. Gracias por ver el video.